La historia de las piñatas rellenas de frutas o dulces que se rompen en las fiestas decembrinas tienen su origen mexicano en el ex convento de Acolman. La tradición se remonta al siglo XVI, cuando los frailes agustinos llegaron a dicha zona del Estado de México y quisieron profesar la religión católica. Al ver que la fecha de Navidad coincidía con el nacimiento de Huitzilopochtli, solicitaron al Papa permiso para realizar las misas de Aguinaldo, lo que hoy se le conoce como posadas. Hace ya más de 30 años un presidente municipal quiso hacer la feria de la piñata y pues obviamente empezó a capacitar gente que también aprendieran este oficio de la elaboración de las piñatas y uno de ellos fue los mis abuelos, mi madre y pues ahora su servidora. Con el paso del tiempo adoptaron la tradición italiana de las piñatas y se lo inculcaron a los indígenas con la idea de romper los pecados capitales. Al romper la piñata se les tapaban los ojos en representación de que la fe es ciega. Desde entonces varios artesanos acolmenses se dedican a compartir sus conocimientos con el único objetivo de que se incremente el número de artesanos y que acolman se siga caracterizando por sus piñatas. Yo creo que cada piñata que hacemos reflejamos parte de nuestra esencia, lo que estamos sintiendo aquí adentro, la creatividad, la imaginación. El proceso de elaboración requiere de distintas fases, donde el papel y el engrudo son los protagonistas. Enconamos igual con periódico y papel, engrudo, enconamos, o sea, cinco, 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 pico, siete, ocho o hasta nueve conos. Posteriormente viene la parte de la decoración. Papel crepe, metalizado, papel de china, estano y confeti reciclado son los materiales principales para la decoración. Hacemos que cada piñata tenga un detalle único que le dé ese brillo especial a la piñata. Hace más de 400 años la primera piñata vio a luz tal y como se hacen hoy en día, aunque con algunas variantes que se han agregado como su tamaño y su figura. Pegamos cada papel muy delicadamente para que sea pomposa, sea brillante, sea llamativa y sea guau una piñata de acolman. La elaboración de esta artesanía en el municipio de Acolman comienza desde el mes de junio, ya que la decoración de cada piñata va desde los 30 minutos hasta los dos días. La piñata no solamente es ven, rompela y deshacela y todo, la piñata representa cultura, representa tradición y nosotros como artesanos acolmenses invitamos a todo el mundo de la región del Valle de Teotihuacán, los invitamos a que vengan a Acolman, rescaten sus tradiciones. Hecho en México, Carlos Sandoval. ¡Gracias!